Desde Morrito siempre hay un talón, fletado en la calle sobre la misión Andamos bien sobres en modo felón, se ponga pendejo le tomo el cantón Homeboy, mando yo siempre al millón, Simón me distingo por ser sencillón Entre la bola también malandrón, mando ese pendeje porque está cabrón Andamos bien activos correteando el efectivo, no se crea bien verga valor ahora que está vivo La vida solo es una, escuche bien lo que le digo, no ande con gente falsa, no todos son tus amigos Andamos bien activos correteando el efectivo, no se crea bien verga valor ahora que está vivo La vida solo es una, escuche bien lo que le digo, no ande con gente falsa, no todos son tus amigos Porque no son tus amigos canalito, póngase verga, póngase al tiro Que andan bien locos, amanecidos, solo por la buena y la mala, bien fluidos Al chilejumito no mano, la embarre puro panochón A chingar su madre mejor no le busque, que puede encontrarle que oscuna la aplica si no va a jalarle Le va a jalar eso es mito, sobre todo aunque no necesito Desde lejos se ve lo culito, calladito se ve muy bonito Pero es bueno lo que le salpico, desde luego al chile bien canijo Por la buena soy bueno cuando se confíe, porque al chile yo si le brinco La maña de redes de chico, desde el barrio desde mi morito Desde cero empezamos y ahorita acá andamos y en once con mis comitos Mira al barrio yo no necesito, nunca me miraron donde mismo Te conozco todos los sectores, aunque de la Enrique de ahí me los sabemos Andamos bien activos, correteando el efectivo No se crea mi merga valor ahora que esta vivo La vida solo es una, escuche bien lo que le digo Mande con gente falsa, no todos son tus amigos Andamos bien activos, correteando el efectivo No se crea bien verga valor ahora que esta vivo La vida solo es una, escuche bien lo que le digo Mande con gente falsa, no todos son tus amigos Mande con gente falsa, no todos son tus amigos Mande con gente falsa, no todos son tus amigos Gracias.